Asistir el día viernes al Mercado del Sur, hacer todo un diagnóstico de la situación real que se vive allí. Identificamos algunas situaciones muy preocupantes, como lo es en primera instancia el no cumplimiento del horario de carga y descarga, que está por decreto regido. Segundo, la ocupación del espacio público, tanto por vendedores ambulantes y estacionarios. Tercero, la disposición final de las basuras. En cuarto aspecto, la falta de drenaje de las aguas, lo cual hace también un aspecto importante a nivel sanitario. Y entre otras muchas, la falta de conciencia tanto de los comerciantes, de los goteros, de los vendedores, y también de las personas que visitan habitualmente para adquirir ahí sus alimentos. Ante ello, y las pruebas que se realizaron el día viernes de tamizajes, nos llevan a tomar esta decisión, la cual desde la Secretaría de Gobierno en Articulación, con todas las demás secretarías y un equipo que se conformó el día sábado, se van a hacer todas las actuaciones necesarias para garantizar en primera instancia la cadena de distribución de alimentación para la ciudad, así que no va a haber ningún inconveniente en la ciudad a nivel de alimentos. Y en segunda instancia, que sirvan esos cinco días para prestar administrativamente y además en conciencia ciudadana de que a medidas drásticas es porque hay necesidades drásticas. Y que en la medida en que no sigamos acatando los protocolos, vendrán más medidas que serán ejercidas con total vehemencia. En este sentido, señor alcalde, les quiero decir que desde el día de hoy se hace oficial, a manera de un acto administrativo, la conformación del comité. En el cual hacen parte, entre otras entidades, los organismos de socorro, está por supuesto cada una de las secretarías de despacho. Asimismo, Policía Nacional, Ejército, y además de ello, también queremos vincular a los comerciantes para que hagan parte de este comité y así tomar decisiones que sean socializadas, concertadas, y además de ello, que nos ayuden a socializar con sus comerciantes en el sitio.